No obstante que desde agosto del año 2017 se anticipaba que la plataforma Airbnb comenzaría a pagar impuestos al estado de Quintana Roo, al momento no se ha cumplido, denunció la senadora Maribel Villegas Canché, aun cuando cerca de 270 mil personas se han hospedado en algún sitio con esta plataforma en la entidad. Si bien esta plataforma calcula que su operación rebasa los 2.700 millones de dólares al año, al momento siguen sin aportar nada al fisco, lo que es una competencia desleal frente a la hotelería tradicional. Sin embargo, otras plataformas con otro giro también ofertan en territorio mexicano sin pagar impuestos, tales como Netflix, Spotify y otras que son evasoras, por lo que se espera que con estos cambios en la ley puedan aportarse unos 3 mil millones de pesos tan solo en impuestos. Ninguna plataforma que acabo de mencionar, que son más de 400, pagan impuestos en el SAT, como cualquier mexicano, como cualquier empresario que paga impuestos. Para el caso del trabajo por venir, en referencia a las leyes de educación secundarias en el Senado, aseguró que esta instancia no va a ceder en negociaciones con la coordinadora de maestros. Todavía estamos analizando, tengo conocimiento que hoy a las 6 de la tarde va a sesionar la Comisión de Educación. No creo que pase mañana a sesión las leyes reglamentarias. El pase automático no va, ese sí no va. Yo esperaría que hoy dictaminara la Comisión de Educación a las 6 de la tarde y yo ya les puedo dar una información mucho más certera de cómo va a venir la propuesta. Finalmente, en conferencia de prensa, la senadora Maribel Villegas destacó que en aspectos de seguridad como robo a casa habitación, a transeúnte, a comercio, asalto con violencia, homicidios, feminicidios, entre otros rubros más en el estado de Quintana Roo, se sitúa dentro de los cinco primeros lugares a nivel nacional, lo que debe ser tomado en cuenta, dijo por la autoridad en el estado, y sugirió el cambio de secretario estatal de seguridad pública ante los nulos resultados. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.